Negociación de opciones Lo que estás viendo soy yo caminando por el centro de Chicago. En este vídeo, quiero comenzar con el comercio de opciones. Con el comercio de opciones puede ganar mucho dinero rápidamente. Puedes hacerte rico en unos pocos meses. Sin embargo, el comercio de opciones es como apostar, solo hay ganadores y perdedores. Una operación puede llevarlo a la bancarrota si no sabe lo que está haciendo. Pude negociar un dólar y al final de la operación, debe 10 mil dólares. Es por eso que le digo a la gente que si no sabe lo que está haciendo, no opere con opciones. Además, debido a esto, en algunos países, el comercio de opciones es ilegal. El comercio de opciones no siempre fue así. En el pasado, el comercio de opciones era una forma en que los agricultores cobraban en la primavera por los cultivos que cosecharían en el otoño. Permitió a los agricultores obtener todos los suministros que necesitaban en la primavera para plantar sus cultivos. Por lo tanto, al principio, el comercio de opciones estaba conectado a algo tangible o físico. Hoy en día, puede negociar casi cualquier cosa a través del comercio de opciones. Si pudieran salirse con la suya, utilizarían el comercio de opciones para cambiar la ropa interior sucia de su vieja abuela muerta. Si tiene suficiente dinero, el comercio de opciones le permite manipular y controlar el mercado. Estados Unidos es el único país que permite el comercio de opciones de petróleo y gas. Si Estados Unidos eliminara el comercio de opciones sobre petróleo y gas, entonces, en todo el mundo, la gasolina costaría la mitad. Es ilegal manipular y controlar el mercado con el comercio de opciones. Se ha informado que algunas empresas de inversión han utilizado el comercio de opciones para manipular y controlar el petróleo, el gas, el aluminio, el oro y muchos otros productos. Puede ser ilegal hacer esto, pero estas leyes no se hacen cumplir. Cuando hay algún tipo de aplicación de la ley, las multas o el dinero que las grandes corporaciones tienen que pagar es tan pequeño que todavía se van con millones. El comercio de opciones no es lo mismo que el uso de información privilegiada. El uso de información privilegiada es cuando una persona está conectada a la empresa de alguna manera. Puede ser un abogado, un consultor, un gerente o un trabajador temporal, y utilizan lo que aprendieron sobre esta empresa para ganar dinero. El uso de información privilegiada es ilegal para todos, excepto para los miembros del Senado, y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Eso es correcto. Las personas que hacen nuestras leyes, y supervisan las regulaciones de estas industrias son las únicas que pueden hacer uso de información privilegiada. Es por eso que pueden ser pobres cuando son elegidos, pero un año después, se visten mejor y conducen autos nuevos. Ahora pueden pagar un asesor de imagen, que se puede deducir de sus impuestos sobre la renta. Además, todo lo que les diga el asesor de imagen también es una deducción de impuestos. Esto es todo lo que diré sobre el comercio de opciones. No voy a hablar de cómo hacerlo. Solo recuerde, si opera con opciones, puede terminar debiendo 10 veces o más de lo que invirtió. Corredores de bolsa Cuando me gradué de la universidad en los años 80, conocí a una chica que dijo que solo salía con corredores de bolsa. Algunas mujeres solo salen con médicos o abogados. Así que supongo que ella quería ser diferente. Y probablemente por ver películas de Hollywood, los corredores de bolsa sonaban bien. El señor Kevin Samuels tenía razón. La mayoría de las mujeres no tienen idea de lo que hace un hombre para ganarse la vida, o lo que se necesita para llegar al lugar donde se encuentra. No conocen todo el trabajo duro, y los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a un lugar donde se está ganando bien la vida. Lo que esta chica no entendió fue allá por los años 80 y 90, una persona no necesitaba un título universitario o un diploma de escuela secundaria para ser corredor de bolsa. Esto se debe a que ser corredor de bolsa solo se trata de ventas. Los corredores de bolsa saben poco o nada sobre acciones o bonos. Venden los mismos productos financieros que puede comprar a su vendedor de seguros local. El dinero real está en las ventas corporativas y como comerciante. Después de graduarse de la universidad y si obtiene uno de estos trabajos, luego de 7 años, puede renunciar y se irá como millonario. Es por eso que solo contratan a personas que se graduaron de las mejores escuelas de negocios para estos trabajos. Para convertirse en corredor de bolsa, todo lo que había que hacer era tomar una prueba de matemáticas que duraba unas 2 horas. El único tipo de matemáticas en esta prueba es suma, resta, división larga y algunos problemas de álgebra. Me sorprendió la cantidad de personas que reprobaron esta prueba. Tomé esta prueba y no terminé todos los problemas. Durante la prueba, decidí que no quería ser corredor de bolsa. Todos hemos hecho alguna estupidez por culpa de una chica. Así que salí a la mitad de la prueba, y aún así obtuve una de las puntuaciones más altas. Los corredores de bolsa venden productos a la persona común, o lo que se llama las cuentas Manpops. Contratan a miles de corredores de bolsa cada año, pero solo alrededor del 10% se convierte en corredor de bolsa. A los corredores de bolsa se les paga sola comisión. Sin sueldo base. Sin sueldo sin salarios por hora. Por lo tanto, si no hacen una venta, entonces no se les paga. A un nuevo corredor de bolsa le toma alrededor de 2 años acumular suficientes clientes para poder ganarse la vida. Con el salario base de los vendedores corporativos, comenzando justo después de la universidad, es más de lo que gana la mayoría de los corredores de bolsa después de trabajar durante 3 años. Y esto no incluye bonos y opciones sobre acciones. Y los comerciantes ganaron mucho más. Lo que muchos no entienden o no saben es que una de las principales funciones de un corredor de bolsa es vender acciones que los grandes clientes no quieren. Los vendedores y comerciantes corporativos no pueden vender las acciones que están a punto de ir mal a otros bancos de inversión, porque estos bancos también contratan a personas de las mejores escuelas de negocios. Así que también saben que acciones están a punto de ir mal. Y para mantener contentos a sus grandes clientes, tenían que deshacerse de estas malas acciones. Entonces les dicen a los corredores de bolsa que vendan estas malas acciones a sus clientes. Las cuentas MyPops. En ese entonces, Internet no estaba tan desarrollado como lo está hoy, por lo que la información no fluía tan rápido como lo hace hoy. Así que no sé si esto sigue siendo la misma manera. Los vendedores y comerciantes corporativos le dirían al corredor de bolsa que presione con fuerza una mala acción. Y con miles de corredores de bolsa empujando las mismas acciones, las acciones aumentarían de valor durante unos tres meses. Después de que los vendedores y comerciantes corporativos sacaron todas las acciones malas de la cartera de su gran cliente, es cuando les dicen a los corredores de bolsa que dejen de vender las acciones malas. Sin embargo, el valor de las acciones seguirá aumentando porque durante este periodo de tiempo, durante estos tres meses, otras personas verán que estas acciones aumentan de valor y querrán participar. Entonces, también comenzarán a comprar estas acciones. Mamá y papá están felices porque creen que están ganando mucho dinero. Sin embargo, en el cuarto mes, el valor de las acciones comenzará a disminuir. Para el quinto mes, la acción tocará fondo. Los comerciantes de opciones profesionales saben todo esto. Lo ven venir. Así que ganan mucho dinero. Además, no puede confiar en nada de lo que dicen en los programas de televisión financieros ni en ningún asesor financiero que vea en la televisión. Están haciendo lo mismo que están haciendo los corredores de bolsa. La mayoría de las veces, estas personas le brindan información engañosa. Anote los consejos que le brindan, y realice un seguimiento de los resultados durante unos seis meses. Después de seis meses, verá que su consejo fue malo. Es por eso que nunca más hablan de eso. Nunca hacen un seguimiento de seis meses para probar que lo que dijeron era correcto. Los reporteros financieros también son malos porque solo son reporteros. Saben muy poco sobre acciones, bonos o el mercado. Obtienen su información de las mismas personas que te están dando malos y engañosos consejos. Hoy todos y su mamá son comerciantes diarios. Y sí. Algunos comerciantes diarios se ganan muy bien la vida. Además, muchas personas tienen que manejar sus propias inversiones o carteras de jubilación. Además, no existe una ley en los Estados Unidos que diga que un banco de inversión o cualquier otra persona tiene que brindar un consejo que sea bueno para su cliente. Así que probablemente inventaron otras formas de separarte a ti, el pequeño, la mamá y el papá, de tu dinero. No he hablado con ninguno de mis compañeros de clase que trabajaron en esta industria en más de 20 años. Así que no sé acerca de las últimas estafas. Los llamé estafas, pero todo es legal. El problema es que nadie sabe a dónde ir y obtener buenos consejos. Esto es porque no hay lugar. El sistema actual está configurado para que tengas que resolverlo por tu cuenta. Y esto es por diseño. En los Estados Unidos, todas las personas reciben una pensión del gobierno, que se llama Seguridad Social. En los años 80, la Seguridad Social tenía un superávit de 8 años. Además, en ese momento, el gobierno de los Estados Unidos estaba presionando a las personas para que ahorraran más para la jubilación. Cuando lo sumas todo, esto es mucho dinero. Los bancos de inversión de dinero querían tener en sus manos. Ahora, algunas personas en el gobierno han estado presionando para que la Seguridad Social sea administrada por bancos de inversión. Han estado usando todo tipo de mentiras para justificar esto. Por ejemplo, la Seguridad Social nos está quedando sin dinero y estará en bancarrota. Todo eso no es cierto. De acuerdo con la ley, el gobierno está obligado a reponer todo el dinero que tomó prestado de la Seguridad Social. Los únicos presidentes que han reemplazado el dinero que tomaron prestado de la Seguridad Social fueron el presidente Clinton y el presidente Obama. Los presidentes Reagan, Bush 1, Bush 2 y Trump nunca lo hicieron. Además, el gobierno estatal que tenía sus fondos de pensiones administrados por bancos de inversión, la gente pierde más de la mitad de sus pensiones. Esto ayudó a muchas otras personas en el gobierno a detener a los que presionan para que la Seguridad Social sea administrada por bancos de inversión. Por lo tanto, que los bancos de inversión tengan en sus manos todo ese dinero de jubilación. Todo ese ahorro. Los bancos han dejado de dar interés en las cuentas de ahorro, o poco interés. Esto significa que la gente ahora tiene que encontrar otras formas de ganar intereses sobre sus ahorros. Ya que muchos no saben qué hacer. No conoce la ley. O no tengo tiempo. Todo esto significa que es fácil que los bancos de inversión te estacen. O toma tus ahorros.